Señoras y señores, creo que es importante la reunión de hoy, sin lugar a dudas, y creo que eso lo sentimos todos, y me voy a permitir alguna reflexión más conceptual que puntual en lo que hace a este acuerdo para un ponte de vida, porque así está sucedido en el momento. Algunas reflexiones que me tienen es, como por ejemplo, lo que ya vivimos, discusión mediante su momento, en el año 96, cuando teníamos que encontrar un mecanismo, reforma constitucional mediante, que era lo sugerido en el momento, para lograr una valuta que nos permitiese a la gran mayoría de este país, demo, no así, demo y fundacionales de este país, el conservar nuestro estilo de vida, el conservar y cuidar y proteger nuestras tradiciones, vale decir, la identidad nacional de la que nos sentimos tan orgullosos todos quienes estamos acá, y no me gusta que se pongan dudas de la identidad de cada uno que está acá, por nadie. El primer respeto que tenemos todos los candidatos, y más que nada de los candidatos. El año 96 no fue sencillo conseguir los votos suficientes para que se disparase ese mecanismo de reforma que nos permitió ir a un malo Estado. Y en el año 99, y está acá la fórmula que nos presentó más de hierro, tuvimos el desafío de competir con la izquierda, con yo y con el ex presidente de la Cámara. Varios actos políticos, recorregó el país, y hablamos a favor del parque. Y es mi guapo señor Alvaro, me ha votado por un parque. Lo que quiero significaba, que eso sí que fue un tema profundo de raíz y acá de dolor, pero primero estaba el país, primero estaban los demócratas y primero estaba la identidad nacional. Y lo que se tiene que plantear acá, en esta convención, es esto de buscar acuerdos y alianos para recuperar el centro de poder y administración de recursos de los ciudadanos que pagan impuestos, que eso es, en definitiva, el objetivo de administrar un gobierno municipal, un gobierno parlamentario. Eso, digo yo, va a poner en crisis la esencia de nuestro partido. ¿Puede poner en crisis la esencia de nuestro partido? No. Va a poner a nuestro partido en el liderazgo que tiene que estar. Defender los intereses de los contribuyentes. Defender el interés de los demócratas. Bueno, no nos damos cuenta que los demócratas somos más en contenido y por una cuestión electoral, que estamos siendo chantajeados, que estamos siendo maturriados, por una izquierda que maneja los recursos, no beneficia el contribuyente.